El 5 de marzo comienza el choque urbano por Radio Nacional Esquel y tenemos acá un ícono de la radio pública de Esquel, Raúl Carelo, el señalador, que opina acerca de este nuevo programa. Espero que la dirección de Fauna detenga esta locura, que no empiece, que Mauro reciba el peso de la justicia, lo que se merece, y si tiene que salir de algún lado que sea de algún penal federal.